les enseñaré cómo pasar cualquier vídeo o muchos formatos de vídeo a formato de vídeo para verlo en su reproductor de mesa o en cualquier reproductor de vídeo primero que nada vamos a ir a la página que dejé en la descripción y vamos a hacer clic aquí donde dice download DVD flick que es el nombre del programa que vamos a utilizar y automáticamente se comenzará a descargar yo lo tengo descargado así que lo voy a cancelar y una vez se instalan y lo abren este programita ahora voy a mostrar cómo funciona vamos a hacer clic aquí donde dice añade el título y vamos a seleccionar los vídeos que queramos pasar a dividir yo voy a seleccionar este pongo abrir esperamos como ven que sobra mucho espacio todavía acá dice el espacio que estamos utilizando voy a añadir otro estos vídeos son muy cortitos por eso no ocupan nada de espacio una vez que tenemos nuestros vídeos seleccionados vamos aquí donde dice proyecto aquí seleccionamos el tamaño de de otro DVD por general es de este tamaño acá podemos seleccionar la codificación con normal yo queda bien queda bastante bien el número de de núcleos de su procesador pongan el número máximo si tienen dos procesadores pongan dos si tienen cuatro pongan cuatro pongan así aquí en vídeo vamos a poner nuestro nuestro sistema de la mayoría de los reproductores son de aceptan pal y en ts yo lo dejo pal porque es un poquito mejor de calidad el codificado lo dejamos en normal la tasa la dejamos en auto el audio lo dejamos todo como está y ponemos aceptar una vez que ya tenemos todo configurado damos clic aquí en dice crear dividir dice que ya existe nuestra carpeta donde la va a guardar o podemos seleccionar otra carpeta o podemos poner yes para que la escritura en este caso sobreponer yes bueno depende para para codificar una película puede tardar dos horas bastante el otro proceso pero es igual demora mucho con todos los programas con lo que lo hagamos es es lento el proceso yo como puse pocos vídeos y eran cortitos me lo está codificando muy rápido pero una película o un vídeo largo va a tardar bastante yo voy a adelantar el proceso así no tienen que esperar tanto bueno una vez que termine de convertirse le va a aparecer tu web de proyecto yo voy a mostrarles ahora cómo se agregan subtítulos que me había olvidado de mostrárselo seleccionamos el vídeo en que queramos poner el subtítulo ponemos editar título aquí en subtítulos tracks ponemos añadir seleccionamos el subtítulo ponemos a abrir como editarlo este es el panel de edición como ven podemos los márgenes podemos poner el tamaño de la letra yo le aconsejo dejarlo en auto fit para que se lo configura automáticamente el tamaño el programa mitad la tipografía la que ustedes quieran bueno vamos a aceptar aceptar y listo ya tienen su subtítulo añadido vea que dice un subtítulo bueno bueno una vez que tenemos el archivo convertido y con subtítulos vamos a proceder a grabarlo en un disco de dvd bueno para eso vamos a utilizar este programita cd burner xp que también le voy a dejar el link abajo para que lo descarguen es gratuito y es muy fácil vamos a seleccionar aquí donde dice dividir de vídeo podemos aceptar y aquí seleccionamos nos dice buscar tu carpeta de vídeo ts bueno vamos a seleccionar vamos a seleccionar vamos a seleccionar vamos a seleccionar vamos a buscar donde nuestro nuestro programita es el video que sale acá abajo vamos a ir a esa dirección que en nuestro caso sería esta vídeo ts podemos aceptar y acá lo encontró bueno una vez que seleccionamos esa carpeta que hay que buscarla acá justo en esta dirección donde nos dice acá abajo hay que buscar esa carpeta se llama vídeo ts la seleccionamos y ponemos comenzar grabación o guardar como hizo voy a poner todo para porque no tengo un vídeo para grabarlo bueno ya está ya está creada mi imagen hizo o sea en su caso ponen grabar dvd y se lo se lo va a grabar en un disco de dvd bueno espero que le que les sea de utilidad y que bueno puedan disfrutar de todos sus vídeos en su reproductor de mes muchas gracias